Willock sería el extractor de leche inalámbrico que estarían esperando todas las nuevas mamás. Información de tecnología en Sonson TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por CompuMás. Estamos ubicados en la carrera 7, número 718, 311-328-8374. CompuMás, ahora en Sonson. No es un secreto para nadie que las nuevas mamás siempre tienen mucho trabajo con el nuevo miembro de la familia, pero nadie les dice que además pasarán horas usando un extractor de leche que no solo las puede irritar, sino que además hace ruido y las mantiene atadas a él. El extractor de leche Willow intenta corregir algunas de esas molestias, siendo inalámbrico y reduciendo de manera considerable el ruido para facilitar la extracción de leche. Dentro de cada bomba hay una bolsa colectora que guarda hasta 4 onzas de leche. El sistema de tres piezas es apto para lavar en lavavajillas y la batería dura un par de días con una sola carga. El producto viene con una aplicación complementaria que rastrea la cantidad de leche que se ha extraído en cada seno, qué tan frecuentemente alguien bombea y qué tanto dura la sesión. En vez de tener que registrar una actividad en un cuaderno, Willow lo hace por usted.